¡Aquí Type Cachorra de Naos! ¡Mam, mam, mam! ¡Ay, pero qué es ese olor! ¡Mmm, huele tan delicioso! ¡Oh, qué rico olor! ¡Pero a qué huele! ¡Mmm, huele a galleta de género! ¡Jengibre! Es una de mis galletas favoritas. Oh, debo comer galleta de jengibre, pero no te están, no las miro por ningún lado. ¿Pero qué me ha sucedido? Todo mi cuerpo y toda yo se ha convertido en galleta de jengibre. Oh no, oh, mis muebles son de jengibre. ¿Puedo lamerlo? Mmm, mis muebles son tan deliciosos. Oh Dios mío, este es un sueño hecho realidad, no lo puedo creer que esté viviendo en un mundo de jengibre. Sí, seguramente lo estoy viviendo porque si te dije que en mi anterior video que subí más temprano dejabas muchos likes, viviría en un mundo de jengibre. Y parece ser que lo has hecho muy bien porque al parecer toda mi casa es de jengibre. Oh mira, puedo saltar en mi cama de chocolate, me encanta muchísimo, pero hay algo que no me gusta para nada. Y eso es mi cuerpo, mi cuerpo es demasiado extraño. Oh, pero qué bonito, mira, esta silla es demasiado linda. Mira, mira, una televisión de jengibre. ¿Todo será de eso? A ver, déjenlo amo. Mmm, a ver esto. Mmm, todo está delicioso. Tengo ganas de comerme toda mi casa, pero antes hay que ir a ver los demás muebles. Oh no, Caro, no lamas mucho porque el azúcar es muy mala, oh Dios. ¡Sí lo lamo! Mmm, delicioso, pero ¿qué mascota me habrá tocado? A ver, quiero ir a ver mi nueva mascota. Oh, qué bella habitación. Me reencanta, galletita. Ah, mi nueva mascota es un perro de chocolate. ¡Qué bueno, miren! Es demasiado lindo. A ver, galletita. Oh, me encanta tu cama. Así me puedo comer tu cama y hasta a ti te puedo comer. No, 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 no. No pienses en eso, Carola. No puedes comerte a tu mascota, galletita. Eso es malo. Muy malo. Pero vamos, galletita. A ver, ven. Oh, es demasiado linda mi mascota. Miren esto, chicos. Oh, es un perro de chocolate labrador. ¿Qué tal si vamos al piso de abajo? ¿Pero aquí qué hay? Oh, aquí hay algo para cambiarse de ropa. Vamos. Oh, qué bonita casa. Me encanta muchísimo. Oh, y ese espejo. A ver, déjate, coloco por aquí. Miren este espejo, qué bonito. Aquí puedo ver lo linda que soy. Soy demasiado atractiva. Bueno, no tanto, porque este cuerpo de galleta no me gusta mucho. Pero ahorita lo vamos a solucionar. No se preocupen. A ver, qué bonito. Oh, un pino de Navidad. Oh, muchos muebles de jengibre. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, ducha de chocolate. ¿Puedo ducharme en chocolate? ¿Se imaginan que un gigante venga y me coloque en la bañera? Y después me muerda. No, eso sería muy feo. Vamos a bañarnos. Oh, qué rico. Baño de chocolate. Me fascina muchísimo. Esto dicen que es muy bueno para el cutis. Vamos a ver. A ver, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y esta es mi otra bañera. Se ve bastante linda. ¿Qué tal si vamos a cambiarme mi look? ¡Claro que sí! Este cuerpo de chocolate, bueno, más bien de galleta jengibre, no me gusta mucho. Y aparte es muy pesado. Así que, ¿qué tal si nos cambiamos el look? A ver, por aquí hay ropa súper, súper, ultra, mega linda. Oh, esto es perfecto. Me voy a colocar esta ropa. Oh, claro que sí. Y me voy a pegar una linda maquillada y otras cosas más. Yo creo que ya estoy muy lista. ¡Voilá! Este es mi nuevo atuendo. Oh, se mira bastante lindo. Ya no soy una galleta regordeta. Ahora sí, mi ropa también es de jengibre, pero ya mi piel y mi cuerpo ya es mucho más humano. A ver, espejo. Mmm, esta falda es demasiado linda. Y en serio sí que me la puedo comer. Bueno, ya me he comido un poco de aquí de enfrente, pero bueno, no le digas a nadie. Esto será un secreto tuyo y mío. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos desayunar de jengibre o de galleta. Galletita, ¿tú tienes sed? Bueno, pues te voy a colocar por acá para que bebas un poco de agua. Y me voy a preparar algo de comer, que tengo mucha hambre. ¡Oh, la cocina es demasiado linda! ¡Me fascina! ¿Puedo comer un donut? ¡Claro que sí! Con mermelada de jengibre. ¡Oh, oh! Se ha hecho de noche. ¡Qué rápido es esto! Mmm, muy rica. Pero creo que tengo unas galletas en el horno. Vamos a revisar. A ver, galletitas. ¡Oh, sí! Aquí está. Esta galleta estará súper deliciosa. Mmm, rico, rico, rico. Mmm, me encanta bastante esto. Pero bueno, vamos a ver qué otras cosas hay por aquí. Mmm, mi pino de Navidad me encanta muchísimo. Siento que es muy lindo. Esta casa de jengibre es magnífica. Quisiera que siempre dejaran esos likes para siempre, siempre, siempre vivir en esta casa de jengibre. ¿Ya tienes sueño, galletita? Pues bueno, vamos a dormirte por aquí. Al amanecer, ¿a dónde vas a querer ir, galletita? Yo creo que a la escuela, ¿no? Porque la escuela te tocaba el día de ayer. Vamos a salir un poquito a observar nuestra casa de jengibre. Porque yo creo que se ve magnífica. ¡Mira! Yo había visto mi casa por fuera, pero no la había visto tan bien. Siento que sí está muy linda. ¿Y podré lamerlo? Mmm, me encanta muchísimo. Es la mejor casa que ha existido en todo Adopt Me. Oye, galletita, ¿tendremos un coche de jengibre? Yo creo que sí, ¿cierto? ¡Oh, claro que sí! ¡Mira! Tenemos este nuevo coche. ¡Wiii! Es un coche de galleta de jengibre. Y se mira bastante, bastante lindo. Así que, ¿qué tal si vamos por un helado? Bueno, jengibre. Eh, cuenta también como chocolate. Así que yo creo que sí van a tener helado de chocolate. ¿Qué tal si vamos por uno, galletita? La heladería, lo bueno es que es 24 horas, que si no, nadie nos vendiera nada. Aquí te vas a quedar coche de jengibre. ¡Me encanta ese nuevo coche! Yo creo que es uno de los mejores. ¡Ya amaneció! ¡Perfecto! Tengo que ducharme. Ahorita te ducho. Espera. ¡Mira! Podemos comer helado de chocolate. Toma, galletita. Dar de comer. Toma, uno para ti. Y uno para mí. ¡Mmm! Esto está súper delicioso. ¡Me encanta muchísimo! Bueno, ¿qué otra cosa puedo tener? Dejan veo si tengo otro tipo de coche diferente de jengibre. ¿Qué podemos utilizar el día de hoy? Porque, oh, oh, ¿mi otro coche me lo robaron? Bueno, no lo sé. Ahí estaba hace un momento y ya no está. ¡Oh, mira! Tenemos una casa rodante de jengibre. ¡Oh, esto es perfecto! ¡Me encanta muchísimo! Esto es muy bonito. Yo no sabía que podíamos tener nuestra casa de jengibre con ruedas. ¿Quieres venir a la piscina? Pues, bueno, 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 bueno. Vamos a ducharte un poco. Lo bueno es que el puente es de jengibre. Yo te puedo esperar aquí mientras te duchas. ¿Galletita? Oh, ¿tendremos flotadores de galleta? No creo. Vamos a comprar uno de color jengibre. Para podernos duchar en la piscina. A ver, ¿qué podemos comprar por aquí? Podemos comprar uno de estos, pero color cafecito. ¡Ahí está! Esto es como si fuera de jengibre. Y mira, no sé por qué galletita está flotando en mi cuerpo. Es muy gracioso. ¡Vamos, galletita! Tenemos que ducharnos en este flotador de chocolate. Espérate, ¿tienes hambre? Espérate tantito. ¿Vamos? Vamos a subirnos por aquí. Oh, no puedo subir. ¡Ahí está! ¡Wiii! ¡Me gusta bastante! Pero bueno, chicos, espero les haya gustado mucho este video. La verdad es que me ha encantado bastante vivir en un mundo de jengibre. Y espero les haya gustado también mucho mi nuevo look. Porque es bastante lindo. Miren, mi falda es demasiado bella. Oh, oh, creo que vamos a bajarnos por aquí. Y recuerden que si quieren que sus dibujos aparezcan al final de mi video, simplemente etiquétamelo en Twitter y en Instagram. En Twitter me encuentras como arroba carola20yt y en Instagram como carola.20. Los links se los dejo en la descripción para que vayas. y me sigas. Así que nos vemos hasta mañana. Bye, bye.